Sí, buenos días. Muy buenos días. ¿Quién hablo? Don Martínez Serrano habla con la señora Alejandra Martínez Aguilar. Alejandra Martínez Aguilar. Alejandra, díganos. Es un placer poder comunicarme con usted. Soy adicta a su programa. Muchas gracias. Muchas felicidades. No sabe lo emocionada que estoy. Quisiera ver si me pudiera complacer con Flor de Capomo. Hoy es mi cumpleaños. Cumplo 54 años. Debe estar muy contenta. Platíquenos. ¿Cómo lo va a festejar Alejandra? Pues todavía no lo sé. Me encuentro sola. Mis hijos no están por aquí. Ni mi esposo. Espero que alguien se aparezca. Pero le doy gracias a Dios porque estoy acompañada por ustedes. Y porque me encuentro en lo que cabe bien. Ah, qué bueno. Si está usted sana, qué bien. Salgase esta tarde a comer a alguna parte, a dar un paseo, a visitar alguna, según su religión, lugar donde pueda elevar su oración como agradecimiento a sus órdenes, Alejandra. Y muchas felicidades. Soy adicta a su programa. Usted no se imagina que no me puedo ni siquiera salir en las mañanas por estarlos escuchando. Gracias, Alejandra. Pues le cantamos con gusto. ¡Festéjese! El regalo va con Ramiro Guzmán, el oriangato. Todo el que no se puede salir, tampoco. Mi vieñita hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande esfuerzo. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Mi vieñita hermosa, cuando todo no vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, ando vacilando, te ando enamorando y en ti te empujo a pensar. Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Tu, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Pobrecita mujer, su única petición es una canción, su única diversión y presencia y compañía, este programa. Y pues no lo dice con tristeza, sino con orgullo de cumplir años, pero sí habla de que ya la familia como que se ha retirado. Pero no habrá una razón. Pues quién sabe, eso es muy difícil de averiguar. Yo creo, corríganme todos, pero a veces uno se va alejando de la gente. Es decir, algo sucede si no tiene ni una amiga. Algún problema está en ella, que deberíamos de revisar a veces nuestras conductas. ¿Tú qué piensas, Urián Gato? Pues a lo mejor la persona no tiene buen carácter y no sabe tratar a su gente, a sus parientes. No la sabe tratar como ellas. Entonces, debe de tratarlas cuando llegan. Ven, siéntate, ven, mira, cómete algo, a ver que esté con cariño. ¿Pero por qué cómete algo? Pues sí, que llegue, que ofrezca de lo que tenga ella ahí. No, pero no necesariamente. No. Dar cosas con el puro afecto, ¿no? Con el puro escuchar. A veces vas a ver a alguien nada más a que te escuche o que te platique. Me extraña que no le hayan llamado por teléfono. Bueno, bueno, y los vecinos o donde compra cosas, las clientas, las marchantas. Sí, las compañeras de algo, de algo. En la iglesia, en el edificio, en la calle, se hace. Es que es lo que dice Manelic, cuando a una persona le huyen tantas, es porque realmente algo malo hace, algo malo tiene, que se le alejan bastantes personas. No, no, necesariamente, hay quien se aísla, dijo. Sí, sí, no tiene que ser malo. No. No, no, porque a veces también hay quien le gusta como esa soledad, como de monje. Bueno, señor. Y andamos. A mis soledades voy. A mis soledades. Vengo. Sí, hay quien considera, pues yo no le creo problemas a nadie, yo no quiero saber de nada, y se van encerrando en una cápsula que parece cómoda, parece feliz al momento, pero tarde o temprano siempre vamos a necesitar de alguien más. Pero sí hay muchas personas que se sienten bien solas, ¿verdad? Hasta se encierran, están encerradas y ni quién las saque, y no son malas personas. Y gruñen. Pero es que pasa eso que pasa con la señora, se aíslan y todo, y ya después empiezan a reclamar, es que nadie quiere, nadie viene a visitarme, pero pues ellos mismos lo van propiciando. Pero qué triste que alguien, mira que muera alguien y que nadie rece una oración por ella. Qué duro debe ser, ¿no? Y que más feo sería que alguien muere y nadie se da cuenta hasta si no después de una semana o dos semanas. Hay personas que se aíslan tanto que nunca llaman a sus familiares, y yo creo que es bueno a veces comentarle, oye, va a ser mi cumpleaños, oye, tal día voy a hacer esto, voy a salir, no sé, me voy a dar una vuelta al parque. No es necesario que te lleven algo, simplemente la compañía y que lo sepan. Fíjate que a mí me pasó con un vecino que dejó de ver a su familia por mucho tiempo. Alguna contradicción hubo ahí familiar que se pudo haber resuelto hablando, ¿no? El caso es que pasaron los años y no lo visitaban, nada más le depositaban para el teléfono, que para eso. El día que muere, llego a la funeraria y nada más era yo llorándole a mi vecino, era mi vecino. Y me fui y me despedí, le las gracias, y todavía volteó, y un hijo al otro, bueno, los hijos de él, oye, le hacemos misa, no, ¿cómo ves? O sea, todavía negociando si le hacían una oración al papá, yo sentí tan feo. Me dio mucha tristeza, dije, algo que se puede resolver hablando antes, ¿no? Me dio mucho tiempo. Vamos ver. Gracias.